This is the remix, Tony Lenta, J. King y el Maxi Man, Arcángel Es un mal caliente, que la noche está al diente La temperatura que un poco caliente es fuerte Que si te cojo de frente no soy responsable No evito tenerte enmigo Hablándote yo pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo Hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Esa es mi bandolera La que el corazón me acelera La que cuando se pega se me quema la pena A ella es que la sangre se me calienta La nena me tienta De su peso estoy juqueado De su cara enamorado De su cuerpo enchulao De su sexo enviciado De no tenerte me desesperao Ven, pégate nena y ven, vamos allá Y toda la noche haciéndolo Solos tu y yo, bebé Fuerpo a cuerpo matándonos mal Que mando mal Suélteme un besito mami, no se me arrepienta Que usted tiene un poquitito de eso que amedrenta Ojo malicioso pero carece ni sienta No es lo que aparenta, dime que se cuenta Suélteme un besito mami, no se me arrepienta Que usted tiene un poquitito de eso que amedrenta Ojo malicioso pero cara es elicienta No es lo que aparenta, dime que se cuenta Y tú conmigo, hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres mi vicio, bebé Y conmigo, hablándote bien pegadito Diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo Que tú eres el canel bar Que nos dirían que yo le daría en casa a su mejor amiga Mucha suda, ella mucha friga Su asesina, cualquiera diría que me domina La dueña de mi cuerpo tan pronto se me trepa encima Ella me hace saborear la ching Me llena de calor, ella controla mi clima Ando bien enamorado de mi polola Me lo menea bien, cocina también en rola Bebé, acércate un poquito pa' por el cuello tocarte Diciéndote yo al oído como quiero castigarte Menzarte posiciones como a mí aunque imaginaste Eh, eh Que yo no aguanto, mira, cogerte en el suelo Agarrerte por el pelo, bim-bum-bam Cuidao con su pelmán que en la liga va a matar Qué contigo va a arrazar Yo sé que te va a encantar Sé que te va a encantar a ti, pide lo que quieras dímelo baby, háblame al oído pero bien sexy Con mi teto ni lenta Te miro, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído Y solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio bebé Y conmigo, hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído Que solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio bebé 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 Mi teto ni lenta De Remix, Jakey y el Maxi Man, Alcán, El Pá Alcán, El Pá Yo, tú de cementas, tú bombón Luyan, Luyan, el rabo de oro Mr. Green, Mr. Green Tú de cementas, tú de cementas Los sucesores, he's coming Los sucesores, he's coming Conmigo, hablándote bien pegadito Toma lo que es tuyo Toma lo que es tuyo